¡Sí, sonríe! ¡Todo el mundo! ¡Sos sonríe! Era como vivir en un sueño, rodeados de lujo. Toda la noche bailando el Roger Rabbit con Roger Rabbit. ¡Qué fue la fiesta! ¡Ay, sí, pero! ¡Sí, me encanta esto! ¡Manuel, me enloquece! ¡Qué tiempos tan divertidos! ¡Una nuez, me enloquece! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No divertido! ¡Tan divertido!